El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó el balance luego de 31 días de paro camioneros en todo el país y anunció dos planes para evitar que haya desabastecimiento en el territorio colombiano. A esta hora tenemos normalidad en la totalidad de las vías del país. No hay ninguna vía que no esté funcionando y si hay alguna que no lo está, será por razón distinta a esta protesta de los camioneros. Y así vamos a mantener las vías del país. La primera medida tiene que ver con la puesta en marcha de la Operación Granelero. Hoy se han realizado 15 caravanas de seguridad en estas primeras horas de la mañana. Y llevamos ya un total de 690 en lo que va de este paro. Eso ha comprometido más de 9 mil vehículos en esas 690 caravanas. Estas caravanas seguirán estando a disposición de los generadores de carga. En el numeral 767 las agremiaciones, las autoridades municipales, los gobernadores, las empresas que requieran esa seguridad adicional pueden comunicarse con las autoridades, repito, en el numeral 767. Asimismo Villegas manifestó que esta noche entrarán en circulación las caravanas nocturnas con el acompañamiento de la Policía Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.